Y en nuestro canal disfruta lo que haces, hoy haremos una torta marmoleada con un relleno super de lujo, comencemos. Lo primero que haremos es cremar la mantequilla. Una vez que la mantequilla esté bien cremada, le iremos agregando poco a poco el azúcar. Luego vamos a ir agregando uno a uno los huevos que están previamente a temperatura ambiente y ya tienen la esencia de nata que fue la que seleccioné en este momento. Vamos a ir batiendo a que se vaya integrando todo uno a uno, poco a poco. Ok, una vez que ya tengamos integrados los huevos, el azúcar, la mantequilla y la esencia, vamos a colocar la harina que ya está previamente cernida. Si se dan cuenta que hay un tono más clarito que la harina, ese es el polvo leudante que al igual que la harina fue cernida. Y aquí tenemos una taza y media de leche. Vamos a ir intercalando la harina con un poco de leche. Apuérdense que soy nueva en esta rama de la repostería. Yo remuevo un poquito para que cuando yo encenda la batidora no salga el polvero y me llene toda la cocina de harina. Cuando ya yo más o menos veo que ya está todo pegadito con la mantequilla y la mezcla que tengo, entonces sí empiezo con mi batidora a seguir mezclando. Muy bien, fíjense que ya la mezcla está lista. Yo de esta mezcla voy a separar una parte y la otra le voy a agregar 50 gramos de cacao oscuro, cacao puro. Voy a probar un cacao que acabo de comprar, se llama cacao damasco, no me están pagando para hacer publicidad, pero me gusta publicitar las cosas que hacemos aquí en nuestro país, es del estado portuguesa. Me lo recomendaron y pues le voy a colocar 50 gramos de cacao a una parte para que me quede marmoleada la torre. Bueno, aquí van los 50 gramos de cacao y también están cernidos. Muy bien, aquí está mi mezcla de chocolate y mi mezcla de vainilla. Ya yo tengo mi horno eléctrico a 180 grados aproximadamente, lo voy a poner 60 minutos a precalentar. Por otro lado yo tengo ya mi molde, fíjense, si ustedes no tienen papel de manteca o papel encerado, pueden colocarle mantequilla y harina, de la misma que utilizaron para la torta. Pero en mi caso, a mí me encanta hacerlo con esto porque de verdad que no se pega y es muy fácil para desmoldar. También un truco que me dio mi profesor, chef pastelero Daniel Cortés, que le mando un saludo. Que si no tenemos, pues podemos utilizar el papel bond que utilizamos para hacer las láminas de los niños para las exposiciones. Le ponemos manteca tanto para pegar por aquí como por dentro y también nos queda igual como un papel encerado. Entonces vamos a voltear nuestras mezclas y luego lo vamos a colocar en el horno. Este video es muy 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 casero, lo estoy haciendo yo solita, mi mami hoy está ocupadita, pero no quería pasar por alto a hacerles este video para que vean que podemos aprender, emprender con mucho empeño. Yo me había dado de por vencida con la pastelería, pero decidí ponerme, empeñarme y miren, lo he logrado. Les voy a dejar el final del video varias torticas que he hecho con las decoraciones que he aprendido en mi escuela de arte y oficio Tulio Fiebre Cordero aquí en mi ciudad, en Caguas, Estado de Aragua, en mi hermoso país de Venezuela, con el profesor chef pastelero Daniel Cortés, que por cierto, ahorita en septiembre son las inscripciones. Anímense las que están por aquí cerca a inscribirse, que no van a perder su tiempo, lo van a aprovechar. Ok, aquí está ya mi mezcla de vainilla, quería hacerle una acotación, se fijan que yo dejé un poquito el papel alto, eso es por si la torta me crece más del borde normal del molde, pues no se me va a voltear hacia afuera, sino que esto va a ser como una pared para que sea como parte del molde. Aquí ya tenemos la mezcla de chocolate y de vainilla, si usted la quiere más oscura, pues le coloca un poquito más de cacao. Fíjense, lo voy a hacer con un cuchillo, porque a veces hacen videos tan complicados, con tantas herramientas que uno no tiene, y la gente dice, bueno, y si no tengo? Entonces, bueno, quise hacerlo así para que ustedes puedan ver que no hay límites para hacer las cosas. Ok, se me complica un poquito porque tengo la mano en el celular y la otra mano, el cuchillo y bueno, pero la idea es que la torta quede marmoleada. Esta torta, por cierto, es para una querida amiga que me mandó a hacer una torta para su mami que está de cumple mañana, y hoy no la voy a cortar porque obviamente no es mía. Bueno, y así quedó la mezcla, ahora la vamos a introducir en el horno. Recuerden, en mi caso, 180 grados, es un hornito eléctrico, y lo voy a colocar a 60 minutos. Pero como dice una chef pastelera muy, muy, muy famosa mexicana, Paulina, cuando su cocina huele a gloria es porque ya está esa torta lista. Por cierto, ¿cómo se dice torta en tu país? Escríbeme ahí en los comentarios. Aquí en Venezuela se dice torta, pero sé que hay otro sitio que dicen pasteles, otro le dicen cake, otro le dicen queque, cuéntamelo. Entonces, vamos a hornear y a esperar la magia del tiempo. Miren cómo se ve eso de rico. Pero, ven, se fijan ahí, le introduje el palito y todavía está crudo por dentro. Así que todavía, ya llevo hora y media. Recuerden que las cosas en cocinas eléctricas tardan mucho más que a gas. Entonces, bueno, vamos a seguir en la dulce espera. Bueno, fíjense, lo bueno de ponerle el papel encerado, como les dije, que queda, no se pega del molde y es muy fácil para desmoldar. Ahora, fíjense, aquí me quedó esta barriguita. Yo tengo esta sierrita para tortas, la cual yo la voy a nivelar para cortarle y me quede pareja. Pero si usted no tiene la sierrita, usted con un cuchillito de sierra, pues es más largo, obviamente, usted coloca unos palitos de altura aquí, uno debajo del otro, igual por aquí y por allí usted va a introducir el cuchillo. Y estos palitos, cuando usted le quite la capa, le va a indicar, en el caso de que los corte en varios pedazos, en varias capas, en dónde va el ensamble. Ok, vamos a ir cortando. Fíjense, yo estoy utilizando los palitos para saber por dónde va mi torta, para que todo me quede del mismo tamaño. ¿Se fijan? Esta pieza, para acá. Entonces, si se fijan, la torta me quedó parejita. Le quito yo los dientes y ahora sí voy a utilizar la sierra, porque la voy a rellenar con una crema que vamos a preparar hoy, crema mocha. Entonces, lo voy a bajar un poquito. Y allí la voy a cortar. Entonces, quiero que ustedes vean que la sierra debe tener una base firme para que usted pueda ir cortando y no tenga necesidad de utilizar los moldadientes. Ok. Entonces, si se fijan, aquí está una pieza. Vieron que quedó marmoleada. Y ya yo sé que en cualquier lado yo puedo colocarla. Si fuera con el cuchillo, debería dejar los palillos para yo saber en dónde va, así como un tipo rompecabezas, porque puede ser que aquí me quede más alta o que de este lado. Entonces, me va a indicar en dónde va a ir para que ya me quede uniforme. Ahora vamos a preparar la crema mocha, la cual vamos a rellenar nuestra deliciosa torta de chocolate con vainilla. Ok, para preparar la crema mocha vamos a necesitar 30 gramos. En mi caso, porque voy a hacer una torta mediana de medio kilo, voy a utilizar 30 gramos de café instantáneo o en su defecto, si no tienes para pesar, dos cucharadas de café instantáneo. Le vamos a colocar dos cucharaditas, dos cucharadas, perdón. La misma cantidad de café, la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de agua potable natural, no puede estar fría. Eso lo vamos a disolver con una cucharita, ¿verdad? Y vamos a hacer que se convierta en una crema. No puede quedar muy líquida. Si tienes de ese batidorcito de mano miniatura, sería genial porque le va a dar más aire a la crema. Pero como yo no lo tengo, pues lo vamos a hacer así, a mano. Vamos a necesitar también 100 gramos de crema de leche y 100 gramos de nevazúcar o azúcar glass, como lo conocemos. El azúcar grano la vamos a utilizar dependiendo de la contextura que nos esté dando la crema. Si la vemos que está muy aguada, entonces le colocamos un poquito más de nevazúcar. Puede ser que lleve toda la nevazúcar, como puede ser que él no. Entonces, bueno, vamos a encender nuestra batidora. Vamos a batir nuestra crema de leche, le vamos a incorporar la nevazúcar para que haga su función, ¿verdad? De montar la crema y, por último, nuestro café instantáneo. Esto es lo que va a hacer que sea una crema mocha. También hay otras recetas donde usted le puede colocar cacao en polvo. Bueno, aquí tenemos nuestra batidora. Les recomiendo que la crema de leche o la chantilly también, la utilicemos siempre bien fría y preferiblemente en un bol metalizado para que mantenga el volumen, ¿ok? Antes de hacer ruido, bueno, aquí tengo ya la crema de leche. Le vamos a agregar la nevazúcar, por último, le vamos a, siguiente, le vamos a colocar el café y luego el cacao en polvo. Entonces, bueno, un poquito de ruido. Ok, no debemos parar la batidora, pero para que ustedes me escuchen, entonces fíjense como está un poquito montada, voy a agregar la nevazúcar poco a poco y voy viendo cómo me va quedando mi espesor, ¿ok? Vamos a ir añadiendo el café. Ok, ahora vamos a hacer la crema mágica de chocolate. Yo la voy a hacer en dos partes. Crema, la crema mágica con chocolate blanco y con chocolate oscuro. Es chocolate bitter, el que se utiliza para coberturas y este, fíjense que cada uno tiene 50 gramos de crema de leche. A baño amarilla, que el envase no toque el agua, vamos a esperar que llegue un poquito el agua y vamos a colocarlo. Vamos a remover hasta que se disuelva. Recuerden no pasarse de calor, porque si no, el chocolate se pone amargo. Y para que sea mágica, le vamos a colocar un poquito, en este caso yo tengo una cucharada de gelatina sin sabor, que está ahorita hidratándose. Luego la voy a poner un poquito en el microondas para que se funda bien y cuando ya esté terminado el proceso de batir, le vamos a colocar la mitad a cada porción, porque vamos a decorar con chocolate blanco y chocolate oscuro. La crema mocha la tengo en la nevera, esté endureciendo un poquito, porque con esa vamos a rellenar la torta, ¿ok? Bueno, vamos a esperar con la magia del tiempo que esto se caliente bien y seguimos. Ok, ya está hirviendo el agua. Vamos a colocar esto y vamos a empezar a mover con el calorcito que se empiece a disolver nuestras goticas. También lo venden en barra el chocolate y si usted lo desea, pues lo corta bien en pedacitos, pero este me parece mucho más práctico porque te ahorra eso de cortar. Fíjense que ya se está fundiendo. Con el calorcito se va fundiendo y llega un momento que ya es suficiente y uno lo retira. Con el mismo calor se retira. Por otra parte, vamos a tener en nuestra batidora crema chantilly líquida y la vamos a ir montando. Montando quiere decir que la vamos a hacer que quede como una crema esponjosa. Esa es la que utilizamos, que la comúnmente conocemos para las fresas con crema. y de último le vamos a colocar esa gelatina sin sabor que les dije y ella le va a ayudar a que perdure más en el tiempo de exposición, en la celebración a donde vamos a llegar. Fíjense cómo va derritiendo. Yo la voy a retirar un poquito del fuego y lo voy a ir haciendo para que se termine de derretir con el calor que ya tiene el resto del chocolate. Ok, aquí está nuestra crema chantilly 100 gramos. Vamos a batirla y poco a poco le vamos a ir agregando tana de azúcar y el chocolate. Ok, ya nuestra, fíjense cómo está durita nuestra crema chantilly ya está bien montadita. Le vamos a ir agregando el chocolate ya previamente fundido y luego lo vamos a colocar en una manga para empezar a decorar. Pero antes vamos a rellenar nuestra torta. Ok. Ahora vamos a hacer la crema mágica, la cobertura mágica con chocolate blanco. A la anterior no lo grabé pero ya le coloqué su gelatina sin sabor y aquí voy a colocar el chocolate blanco. Es lo mismo que el otro lo único que es, la diferencia es el color. Obviamente el sabor no, pero el procedimiento es el mismo. y aquí coloqué la receta nuevamente en la mitad para que tenga mayor cantidad para cubrir la torta. Bien, ahora vamos a rellenar con nuestra crema mocha nuestra torta. Fíjense, esta crema no debió quedar así tan ahogada. A veces uno quiere hacer videos que queden perfectos, pero qué bueno cuando esto sucede. Yo en este caso, como estoy un poquito apurada, la voy a rellenar así, pero para endurecerla se le puede colocar más nevazúcar y batir un poquito más. Yo, como les digo, estoy apuradita contra tiempo, tuve una falla eléctrica y este lo voy a dejar así porque es para rellenar, pero ella debería quedar durita para decorar. Voy a poner suficiente para que se sienta el sabor de la crema. No la llevo hasta los bordes porque cuando le coloquemos la otra capa, pues ella va a rellenar el espacio que falta. Vamos a colocar la otra parte. Vamos a sentar. Vamos entonces a decorar. Primero poner la trapa miga que es la primera capa para que cuando le coloquemos la decoración, todas las migas de la torta queden atrapadas con esta crema y así la decoración quede prolija, quede impecable. Recuerden que esta es mi primera torta que estoy haciendo. Así que las expertas espero que me dejen un mensaje constructivo allí en los comentarios y prometo hacer cosas mucho mejores, pero no me voy a rendir con la pastelería. Es una nueva área que estoy descubriendo porque siempre hay alguien que necesite una torta. y por qué no aprovechar eso para generar ingresos. Entonces vamos a colocar un poquito más. ok, le vamos a hacer unos rositas chiquitas por todo el orillo. Fíjense que esta quedó mucho más firme. bueno, fíjense, hice con el oscuro, le hice el piquito y aquí arriba le hice rocetones con la 1M y bueno, no hay nada mejor que para tapar los detalles que colocarle este la decoración. Yo le voy a colocar, hacer todo lo posible en cada rocetón, colocarle una gotica de chocolate. El chocolate les prometo que voy a ir mejorando poco a poco. Uno tiene que asumir retos en la vida y hacer y lograrlo y cada vez que nosotros asumamos un reto si fallamos no importa, no rendirnos, seguir adelante. Hay cosas bueno que en unas cosas somos más diestros que en otras pero siempre que hay la disposición se puede lograr. Hay pinzitas para colocar estas cosas pero yo veo que con la mano es mucho más cómodo, más rápido, más práctico. Entonces estoy colocando estas goticas del mismo chocolate bitter en cada puntico que veo de los suspiritos de las flores. Esas flores todavía no me salen como yo quiero que me salgan como los rosetones hermosos que uno ve por ahí por Pinterest. Ok. Ahora le voy a colocar unas hermosas brillantinas doradas que eso le da un toque también elegante y no hay nada más lindo que el dorado con chocolate. El rojo también queda muy lindo y el tope que le vamos a colocar el rojo con plateado y dorado. Y mire que esto a mí me encanta. Es un papel de aluminio dorado comestible y le vamos a colocar algunos pedacitos por allí. Díganme ustedes si algunos detalles se ve extraños. No, ¿verdad? Con la decoración todo se puede resolver. Entonces, bueno, amigos, regálenme un like si les gustó mi torta de hoy. Espero sus comentarios allí. Por favor, las expertas denme sus recomendaciones que les gustaría que mejore. Obviamente hay muchas cosas que tengo que mejorar pero poco a poco. Tenía también papel dorado de plateado pero no vamos a saturar nuestra torta. Entonces, fíjense, la amiga que está cumpliendo dos años se llama Carmen. Esta se la mandé a hacer a una amiguita. Yo la decoré. Y ahora vamos a ver si es suficiente así o lo cortamos. Yo creo que lo vamos a cortar un poquito. Bueno, les voy a dejar la foto al final del video. Recuerden suscribirse, darle like y bueno, espero que les haya gustado este loco video de hoy y estamos por aquí. Vamos a ver que me vean a mí. Aquí estoy probando con pastelería, repostería, espero que les guste. Ahora les mando una fotito de cómo quedó. Muchísimas gracias, besos y muchas bendiciones. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!